Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. El día de hoy nos encontramos, como ustedes pueden ver en pantallas, con el doctor Guillermo Olivera Díaz, que junto con Timoteo Cutipa nos ha concedido esta entrevista exclusiva e inédita a nivel nacional e internacional. Y es en el marco de una invitación que formalmente, con puño y letra, le ha hecho el presidente Pedro Castillo Terrones, que lo vamos a poner a continuación. Como pueden ustedes visualizar en la pantalla, en este momento, y de manera exclusiva, hay un documento firmado por puño y letra por José Pedro Castillo Terrones. Y dice lo siguiente, doctor Guillermo Olivera Díaz, previo saludo, le invito a visitarme esta semana coordinando con el abogado Maravín. Atentamente, esta es la firma del presidente Castillo. Entonces, lo que ahora justamente deseamos, y todo el Perú también, porque este encuentro estaba bastante desesperado, era que nos dé las declaraciones, el doctor Guillermo Olivera Díaz, por lo que ha podido conversar, de repente coordinar, de repente puntos de vista que ha intercambiado con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Eso para no darle más vueltas al asunto. No sé si Timoteo, ¿algo previo para que ya el doctor pueda darle declaraciones? No, adelante, doctor. Estamos muy ansiosos de poder escuchar la conversación que hayan podido ustedes tener con el presidente Pedro Castillo. Muchas gracias a ambos. Mi saludo a Pavel y a Chayhuasi, agregaré, y a Timoteo Cutipa. En efecto, esta tarde he visitado a don Pedro Castillo Terrones en el penal de Barbadillo. Y he concretado esta visita gracias a un manuscrito que él me envió para poder tener seguridad, certeza de que realmente él estaba interesado en tratar algo conmigo. Digo esto porque en las redes sociales siempre leo comentarios que me invitan a integrarme al equipo de defensa de don Pedro. Inclusive, últimamente han habido personas, varias individualmente por separado, que querían, en efecto, que yo realizara esta visita. Inclusive me decían que es de parte de don Pedro que estaban haciendo esta invitación. Hubo un hermano del grupo Tahuantinsuyo, otro que me decía que el congresista Pasión Dávila quería una cita conmigo para hablar de esta invitación de don Pedro Castillo. Yo logré hablar con el ex ministro Bustamante, el ministro de Castillo, que igual me requería esta visita al penal de Barbadillo a don Pedro, con muchas personas más. y yo ya dudaba por qué tanta solicitud de que yo realizara esta visita a don Pedro. El día de hoy, no obstante, subrogado por esta invitación manuscrita y firmada por Pedro Castillo, he asistido a visitarlo y hemos conversado largamente sobre la situación legal que le aqueja. En particular, hemos tratado in extenso sobre la audiencia que se ha señalado para el 23 de junio que viene en su demanda de amparo que ha planteado a través de su abogado Walter Ayala. Doctor, primero, muchas gracias por todo el recorrido para aclarar que es importante porque, como siempre, a veces hay información que llega, a veces cortada, a veces a medias y bueno, usted nos ha mencionado claramente el primer encuentro que ha sido en relación a la segunda vuelta y la lucha que se tuvo que hacer por el tema de las actas que querían impugnar el fujimorismo. Punto número dos, nos habla claramente del día 8 de diciembre, de, digamos, el análisis jurídico que ha hecho y la defensa que usted lo hizo público, porque a raíz de ahí nosotros planteamos que la vacancia ha sido irregular, ha sido ilegal, inconstitucional, en fin. Ahora lo que sí, doctor, lo que queríamos también ver era el hecho de que usted, hemos escuchado en varias entrevistas incluso que ha dado a medios alternativos como el nuestro, que no iba pues a, digamos, participar en la defensa del presidente Castillo, ¿no? Por diferentes puntos que usted ya mencionó en otras ocasiones, ahí están los videos como tal, pero ahora vemos que el propio presidente Castillo, a través de un documento firmado a puña y letra, lo ha invitado usted para que pueda asistir y acá lo vamos a volver a poner para que vean las más de mil quinientas personas que están conectadas, como te voy a ver si lo colocas la imagen grande, sí, ahí dice lo siguiente, es una carta que dice doctor Guillermo Olivera Díaz, previo saludo, le invito a visitarme esta semana, coordinando con el abogado Maraví, atentamente, ¿no? El presidente Castillo está a su firma. Entonces lo que doctor, de verdad, estamos con la expectativa y creemos también todos los que están visualizando la transmisión es cuál ha sido, digamos, la coordinación de hoy porque sabemos que ha estado más de una hora, ¿no? Con el presidente Castillo, entonces, en esa más de sesenta minutos que ha estado con él, ¿cuáles han sido las coordinaciones? ¿Usted asumirá algún tipo de defensa del presidente? Más o menos, ¿por dónde va el tema? Sí, encantado, Pavel, darle esta información adicional. Además de este manuscrito que como primicia lo tiene vuestra plataforma he recibido en dos ocasiones, dos, en mi oficina al abogado Iber Maraví en dos ocasiones y también he recibido en dos ocasiones a la señorita Jennifer a la que conocemos como hija de Pedro recién he conocido al abogado Iber e igualmente recién he conocido en esas dos oportunidades a la señorita Jennifer llamémosle Jennifer Castillo porque se la considera hija de Pedro así que digamos pues Jennifer Castillo su hija y lo hacía porque yo no soy un abogado espontáneo que se lanza al ruedo como ciertos aprendices en la plaza de Hacho a aprender a torear yo no hago esa espontaneidad con nadie por eso es que exigía a las 13 o 14 personas que para creer que don Pedro quería hablar conmigo me traigan un manuscrito como me lo han traído y para certificar eso yo me he reunido en esas dos ocasiones con Iber Maraví y con Jennifer Castillo por eso he ido ahora y hemos tratado cosas pues como comprenderán picantes picantes puedo puedo aseverar que don Pedro Castillo Terrones se ha distanciado ya de Aníbal Torres Vázquez puedo señalar que don Pedro Castillo Terrones se ha separado ya de Betsy Chávez Chino y por supuesto don Pedro Castillo Terrones quisiera haberlo muerto a Gustavo Bobio Rosas porque hemos conversado como se dice a calzón quitado con la verdad monda y lironda y don Pedro había nombrado como integrante de la dirección nacional de inteligencia al ahora general en retiro Gustavo Bobio Rosas y lo nombró integrante de la DINI el mes de agosto del año dos mil veintiuno y se ha quedado este personaje como integrante real de la DINI agosto septiembre octubre noviembre diciembre del año dos mil veintiuno y todos los meses de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre del año dos mil veintidós es decir era un jefe real de la DINI durante diecisiete meses y don Pedro me ha dicho ahora doctor como voy a recordar en tal número de resoluciones supremas que yo he firmado para las diversas autoridades los diversos funcionarios que yo tenía que que nombrar firmando él como presidente de la república la resolución suprema recuerden que tiene que llevar la firma del presidente de la república ¿no? y él ni sabía que era este Gustavo Bobbio integrante de la DINI y y cuando yo le pregunto ¿y quién despachaba con usted por la DINI? él me dice despachaba fulano de tal pero Gustavo Bobbio Rosas ¿con quién despachaba entonces? no sé dice nunca ha despachado conmigo entonces lo habrá hecho con Aníbal durante 17 meses me dice don Pedro el jefe el prácticamente jefe de la DINI nunca despachó conmigo y le digo don Pedro prácticamente no era él realmente jefe de la DINI ¿por qué? porque estaba por sobre el jefe formal el jefe formal pues era un comisario uno de ellos un comisario que había sido de la Guardia Civil que trabajó con Pedro en Tacabamba se conocían y por esa cercanía a Tacabambina lo puso de jefe de la DINI pero el jefe real era un general en este momento un general en retiro pero vean los pergaminos de este general en 1994 era coronel en actividad del ejército coronel en actividad jovencito ¿no? como coronel atlético ¿no? ahora ya tiene la cara medio de muerto ¿no? pero ese año era junto a otros cuatro coroneles uno de los cinco asesores militares del presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermosa Ríos quien se encuentra en este momento moribundo en fase terminal condenado por crímenes de lesa humanidad muchos años atrás es decir Gustavo Bobio Rosas era el asesor militar de quien ha sido condenado por la justicia en todas las instancias como autor de crímenes de lesa humanidad así que se puede decir con toda propiedad asesoró a criminales no solo a Hermosa Ríos sino también pues a Montesinos Torres que era el el otro jefe real de de gobierno ¿no? Fujimori era un fantoche y el presidente real era Vladimir Montesinos Torres y también asesoraba pues al mismo Alberto Fujimori porque cuantas veces se reunían este trío este triunvirato Montesinos Fujimori y Hermosa cuya foto de los tres es profusa en todas las redes los cinco asesores son los que tenían que soplarles su asesoría a los tres porque sabían que eran los reales presidentes del país del Perú desde el año pues noventa y cuatro noventa y dos hasta el año dos mil o creo que desde el noventa Vladimir o Montesinos hasta el dos mil y Hermosa Ríos hasta el año mil novecientos noventa y ocho porque fue presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas durante varios años no sé exactamente el guarismo pero es noventa y tres noventa y cuatro noventa y cinco noventa y seis noventa y seis noventa y siete y noventa y ocho el año mil novecientos noventa y ocho lo echaron ya del comando conjunto de las fuerzas armadas en palacio de gobierno en ceremonia especial lo echó Fujimori con asistencia de Vladimir Montesinos porque era el 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 comandante de la victoria ¿no? el el hombre de la victoria de con los ecuatorianos ¿no? miren y ese año noventa y cinco en que Bobio Rosas asesoraba a este triunvirato a Hermosa Ríos sucedió que Aníbal Torres Vázquez fue nombrado por resolución suprema firmada por el presidente de la república Alberto Kenja Fujimori Fujimori como interventor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estuvo durante un año ahí por lo tanto Aníbal era el casi rector integrante de la comisión reorganizadora y que se ocupaba de todas las desventuras del estudiantado de San Marcos por eso es que con su pluma se expulsaron a quinientos sesenta y seis estudiantes de San Marcos y a muchos cientos los desaparecieron en horas del amanecer se entiende las intervenciones militares si quieren el sentido figurado y quien le abría la puerta a la universidad le abría la puerta a la universidad en las horas de la mañana Aníbal Torres Vázquez ¿no? así que se conocieron muy bien este asesor militar de quien decide la intervención de la universidad quien la decide es el presidente de la república Alberto Queña Fukimori y para que la decida Alberto Queña Fukimori tiene que haber sido primero la decisión de Vladimiro porque él era el presidente real el de facto y por supuesto para que haya un operativo militar en una universidad como la última intervención que ha habido tiene que el presidente del comando conjunto haber puesto su huella su firma su sello para esta intervención militar en donde desaparecían a cientos y quizás miles de estudiantes sanmarquinos así que se conocieron muy bien esta dupla trabajaron a la limón Torres Vázquez y Bobio Rosas y yo casualidad llega a la presidencia de la república Pedro Castillo Terrones el 28 de julio del año 2021 y a los pocos días en el mes de agosto del año 2021 lo nombra Pedro Castillo Terrones como integrante de la DINI al asesor de criminales y lo nombra el 2021 cuando ya se encontraban condenados Alberto Fukimori desde el año 2007 está condenado por crimen de lesa humanidad Vladimiro Montesinos condenado por crimen de lesa humanidad Nicolás de Varia Hermosa Ríos condenado por crimen de lesa humanidad pero el asesor nunca ha caído en las garas de la justicia pero asesoró a criminales hoy condenados y que quizás son los tres se pueden morir en la cárcel ese asesor de criminales asesor militar en actividad de criminales fue llevado a asesorar al gobierno de Fukimori estuvo ahí como jefe real de la DINI hasta el 5 de diciembre del año 2022 y ese 5 de diciembre Aníbal Torres Vázquez lo catapultó empujándolo proponiéndolo ante Pes y Chávez como ministro de defensa y a las 12 del día de ese lunes 5 de diciembre lo juramentó don Pedro Castillo Terrones como ministro de defensa al antiguo asesor de criminales de autores de criminales de lesa humanidad se cae de espanto no sabía qué decir se agarraba la oreja se agarraba el pelo decía o sea que yo nunca me enteré de eso y yo le tuve que decir don Pedro usted tiene que zanjar públicamente con este personaje Aníbal Torres Vázquez debe hacerlo ya doctor yo ya le he mandado decir que yo no tengo ningún proyecto político estando en la cárcel por lo tanto yo no voy a apoyar a ningún candidato así que ni cuenta Aníbal Torres Vázquez siendo candidato por ninguna agrupación y lo mismo me ha dicho don Pedro que tiene la la autorización su hija Jennifer para espetarle lo mismo ante Aníbal Torres Vázquez asustadísimo respecto de lo que ha sucedido en 17 meses y que él lo desconocía ni siquiera sabía el nombre de Gustavo Gobio Rosas que había trabajado 17 meses como jefe prácticamente decía jefe prácticamente de la INE no don no don Pedro no era jefe prácticamente era jefe real y que despachaba con Aníbal no sé dónde me dicen en su casa ya todos los meses y durante varias veces eso había sido Aníbal Torres Vázquez y respecto a la demanda de amparo le he dicho don Pedro en la demanda de amparo cuya audiencia única y quizá final es el 23 de diciembre próximo ahí se decide si su vacancia es nula o no imagínense que usted escucha la sentencia del juez el fallo del juez en donde declara la nulidad de la vacancia eso significa que usted es presidente consular de la república en sentido formal pero realmente encarcelado ah de allí la importancia de que inmediatamente hable con Walter Ayala porque Walter Ayala ya ha sido notificado por la audiencia del 23 pero esa notificación también se hizo al congreso de la república porque en esa demanda de amparo el demandado es el congreso de la república y el congreso de la república está con la obligación legal de contestar esa demanda de amparo le digo don pedro no sé si usted se ha enterado que ya el gobierno ha contratado a 10 capitotes del derecho constitucional a Oscar Urbiola a Ania García Toma a Blume al famoso Blume Fortini por cuántos millones eso claro no lo podemos saber ¿no? así que esos 10 capitotes del derecho oráculo de Delfos van a leer la demanda de amparo de Walter Ayala y me imagino lo van a hacer añicos añicos porque ellos son especialistas en los paralogismos del derecho constitucional reitero son especialistas en los paralogismos del derecho constitucional paralogismos a mí me gusta mucho ese término pero vean por favor en el diccionario en el mataburro para que vean qué quiero decir cuando hablo cuando hablo de paralogismos allí es que al ver esta realidad que pende sobre Pedro Castillo el 22 de diciembre me dice doctor ¿y usted no lo puede apoyar? le digo claro que sí pero ¿cómo lo voy a apoyar si yo no he visto la demanda de Walter? si yo no he visto la resolución del juez que rechazó esa demanda si yo no he visto el escrito de apelación de ese rechazo que hizo el juez y que el escrito de apelación lo hizo o recurso de apelación lo hizo Walter Arriala si yo no he visto la resolución de la sala que declara nula la improcedencia que dictó el juez y que ordena que se admita a trámite de su demanda y yo no he visto ni lo puedo saber la contestación de la demanda de 200 páginas que podrá hacer el congreso gracias a la pluma de estos plumes fortines de estos Oscar Urbiola tal como sucedió cuando se planteó la nulidad por Keiko que contrató a Oscar Urbiola para que sea su abogado que contrató a la Lulú ¿cómo se llama la Lulú? Lourdes Flores Nano que lo contrató nada menos que al que fue presidente de la Corte Suprema a ese que absolvió a los del grupo con Lina y que fue presidente de la Corte Suprema me parecen dos oportunidades ¿no? y que él fue el que presentó una demanda de amparo para declarar nulas las elecciones eso mismo que hizo Keiko eso mismo está haciendo ahora Lina Boluarte se gana contratando a 10 con los millones que salen del presupuesto nacional y que harán añicos a la demanda así que cuando don Pedro me dice nos puede apoyar le digo que sí pero tendrían que entregarme todos esos documentos ya me dice voy a convocar a Walter le voy a conversar con él para que le entregue todos esos documentos dígame Pablo solo para puntualizar en lo que menciona usted ese digamos ese pedido de apoyo del presidente hacia usted o sea no ha sido ha sido previamente ya no ha sido hoy o sea ya ha venido conversando sobre ese tema yo yo no yo recién ahora con Pedro yo no he conversado eso con nadie hoy solo hoy es primera vez que lo veo a Pedro desde el 12 de diciembre del año 2022 y solo he ido a verlo gracias a este manuscrito si este manuscrito no habría ido jamás a verlo porque yo tengo dignidad profesional si fui subrogado tengo que ir a un ex cliente pero cuando se rectifica y me dice por favor visítenme claro que he ido a verlo y me ha dicho doctor y me puede visitar otras veces claro que sí las veces que usted me llame así que me ha pedido claro no lloroso por supuesto muy bien parado muy de sueño muy digno bien vestido bien afeitado como debe ser así que seguramente en las próximas oportunidades lo visitaré cuando ya tenga los documentos del amparo en la mano que le tiene que entregar primero Walter Ayala y me ha dicho y me ha dicho yo voy a hacer que Walter Ayala lo llame deme por favor sus dos celulares le he escrito así con mi puño y letra mis dos celulares para que le entregue a Walter Ayala y él me llame y yo le echo don Pedro no es suficiente que me llame si Walter Ayala quiere hablar conmigo que vaya a mi oficina como lo hizo con toda transparencia Eduardo Pachas Eduardo Pachas el día que allanaron Palacio de Gobierno enviado por Pedro Castillo y hoy me aceptó que sí yo lo envié me llevó las cuatro actas de allanamiento de Palacio de Gobierno y que hasta ahora las tengo ahí pero desde ese día desde ese día nunca más lo he visto a Eduardo Pachas nunca más así que le he dicho lo mismo que hizo Eduardo Pachas lo mismo le pido con toda humildad que lo haga el colega Walter Ayala que me lleve todos los documentos en impreso no por favor en Whatsapp no yo no voy a leer doscientas páginas que conteste el Congreso en Whatsapp no me tiene que llevar impreso y cuando yo lea todo eso que se llama demanda rechazo del juez apelación resolución de la sala y todo lo que haya pues logrado escribir Walter en este proceso de amparo yo he encantado de prestarme apoyo y le he dicho pero lo haré hasta el día último en que yo tenga que viajar porque hay las posibilidades de que yo tenga que irme al extranjero y cuando se va a ir el doctor me dice le digo mire mañana yo debo concretar una venta de un inmueble si mañana me pagan el lunes me estoy yendo al extranjero me dice ¿por qué tan rápido? le digo porque estoy vendiendo un inmueble y con esa plata voy a comprar otro inmueble en España y con esa plata voy a buscar mi residencia en España porque uno invierte en España y adquiere la residencia y entonces él me dice entonces voy a hacer que se apure Walter para que lea los documentos y y en eso hemos quedado espero que Walter allá la cumpla este encargo que le va a hacer el presidente nos reunamos con él pero no en una hora no en dos horas porque eso va a tomar decenas de horas para contestar una demanda una contestación de demanda del Congreso que puede tener unas 200 páginas y que cuando nos notifiquen que le tienen que notificar a Pedro yo soy transparente me encargaré de mostrarlo al mundo esas 200 páginas del Congreso contestando la demanda de Amparo de Pedro Castillo Terrones y en la audiencia pública del 23 se tiene que oralizar la defensa de Pedro Castillo tiene que estar presente yo he pedido a Pedro que sea presencial inmediatamente dice voy a hablar con Walter para que exija que sea esa demanda presencial que pueda venir el juez acá al al establecimiento penal de Barbadillo para que haya una audiencia presencial y le he dicho recuerde que cuando estaba preso Alberto Fujimori todas las audiencias presenciales fueron en Barbadillo todas 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 audiencias presenciales y él estaba preso con la misma razón el mismo argumento puede realizarse audiencia presencial con uno que se encuentra en prisión preventiva porque las audiencias contra Fujimori fueron cuando él se encontraba en prisión en ese momento se llamaba prisión provisional prisión preventiva es lo mismo y solo después de todas esas audiencias en más de cien recién fue condenado así que tenemos gruesos ejemplos palmarios que un preso sí puede estar en audiencia presencial ante su juez o ante su sala penal como debe exigirlo el presidente de la república y abajo la corruptela de la audiencia virtual estamos diciéndole a don Pedro que Walter exija del consejo ejecutivo del poder judicial que suprima la corruptela de la audiencia virtual porque ya no tenemos pandemia ni aquí ni en el mundo dígame Pavel lo que acá las más de dos mil personas que están viéndolo en este momento tanto con el canal de Timoteo Cutipa 24 Noticias y el canal Yachihuasi nos preguntamos entonces a partir de ahora viernes 2 de junio del 2023 usted estaría asesorando al presidente Castillo sería parte del equipo legal como más o menos es la figura formal digamos sí me ha dicho me ha dicho si puedo ir a visitarlo varias veces le digo las veces que usted me cite ya no ya no ya no va a necesitar hacerlo por escrito vía Jennifer puede ay me ha dicho yo voy a decir a mi hija Jennifer que converse con usted respecto de estas copias del juicio ella puede ser una buena secretaria para servir de interrelación respecto de los documentos y eso no se encuentra prohibida por su resolución judicial Jennifer Jennifer se encuentra prohibida de conferenciar de tratar con su padre pero no de hablar con un abogado que se ocupe de prestar apoyo apoyo puntual no soy su defensor no me van a designar su abogado no necesito hacerlo yo he encantado hacerlo como lo he hecho ahora que le he explicado bastante de derecho y como lo hice el 22 de junio del año 2021 respecto de las mil 139 nulidades por fraude que planteó valgan verdades el jurado nacional de elecciones no tuvo en cuenta ninguna de las razones en grito que hizo Aníbal Torres Vázquez en una audiencia pública ante el jurado nacional de elecciones jamás había soñado siquiera lo que correspondía a esa defensa de las nulidades nunca estuvo cerca ni siquiera del argumento que yo escribí el 22 de junio por lo tanto la paternidad de esa ganancia de las mil 139 nulidades jamás puede endilgarse en favor de Aníbal Torres Vázquez lo cierto es que yo fui el único único abogado que planteó lo que narrado en antes y en virtud de eso es que el jurado nacional de elecciones devolvió todas las causas a los jurados electorales especiales del país sin audiencia pública adelante Pavel sí doctor sé que también está con el tiempo justo así que lo que quería preguntar era así directo justamente con la acción de amparo que se ha presentado porque a raíz de la presentación de la acción de amparo del doctor Walter Ayala ha comenzado a correr pues este una diciendo de que es posible que el presidente va a salir que ya está listo que en cualquier momento sale libre el presidente Castillo en relación a la acción de amparo presentado por Walter Ayala usted nos dice que los que van a tratar de destruir ese planteamiento es por ejemplo Blum Urbiola entre otros ahora que usted se suma al equipo y justamente va a ver ese caso en específico ¿cómo lo ve? ¿se puede defender la acción de amparo? ¿es posible doctor Olivera Díaz enfrentar ese equipo de juristas tan prestigiosos entre comillas que tiene Dina Boluarte y demás? fíjese yo podría absolver su pregunta solo cuando conozca el texto de esa contestación a la demanda de amparo de Pedro Castillo solo allí encantado habiendo estudiado muy analíticamente ese documento contestación a la demanda de amparo allí podré ocuparme de la calidad de argumentos jurídicos que ya he dicho antes que pueden ser los mismos paralogismos que están acostumbrados a usar pero hay que tener el documento y reitero lo que les dije antes esa contestación de Ayala de Walter a esa contestación del Congreso tiene que oralizarse 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 el 23 de junio o sea no solo hacerlo por escrito sino oralmente contestarle al Congreso ojalá 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 en esa contestación de la demanda digan este párrafo corresponde a Aníbal Quiroga ojalá dijeran este párrafo de la cuestión de la demanda corresponde a García Toma ojalá dijeran este párrafo corresponde a Blumen Fortini ojalá que dijeran este párrafo corresponde a Oscar Urbiola dos miembros del tribunal constitucional y dos eruditos en el derecho constitucional que están sirviendo a la dictadura de Dina Boluarte porque es dictadura quien asume quien asume un cargo en la forma reñida con la constitución en la forma reñida con la constitución no se puede jurar el cargo frente a una vacancia dictada sin procedimiento sin moción sin admisión a debate sin votación reglamentaria no ella era consciente de que esa vacancia era una farsa esa vacancia era una farsa como lo es farsa la detención policial de colchado y como lo es farsa la detención preliminar judicial de siete días y como lo es farsa la adición de dos días más a nueve de detención preliminar judicial y como lo es farsa la formalización de investigación preparatoria a cargo de la fiscal de la nación que aprobó el juez supremo Juan Carlos Chec la historia y como lo es farsa la prisión preventiva de dieciocho meses y como lo es farsa la prisión preventiva de treinta y seis meses y como es parte de la farsa el rechazo de la cuestión previa que planteó la defensa de Pedro Castillo y como lo es farsa rechazar el recurso de casación que ha planteado la defensa formal de Pedro declarándola inadmisible de eso hemos tratado también le he explicado con manzanitas todo lo que pesa sobre él y él desgraciadamente no estaba informado por ninguno de los abogados en esta forma unitaria como lo estoy haciendo yo y también hemos hablado de que tiene que un poco jalarle la oreja a Guido Croxato para que remueva el asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahí le he dicho que como quiera esa solicitud ante la Comisión fue hecha por Walter Ayala y después ratificada por Walter Ayala mismo y Eduardo Pachas le he dicho don Pedro dígale a Walter que haga un escrito a nombre suyo en donde usted ratifique el tenor de todo lo que han escrito sus abogados y usted en persona se presente ante la Comisión por escrito y me dijo y usted nos puede apoyar claro que sí y y cómo quiere que le apoya a ver usted dígame bueno si tiene bien ustedes pueden conseguir de los abogados que planteen una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Guillermo Rivera Díaz esté presente en Washington ante esa comisión para explicar lo que corresponde porque no hay que confiar mucho en la justicia peruana la nacional sino también hay que incidir en la justicia internacional porque si nos quedamos calladitos se nos saca la corriente ¿no? camarón que se duerme se lo lleva la corriente ya gracias me despido Pavel y me despido Timoteo porque me encuentro realmente en un almuerzo porque me quedé hasta más de las cuatro y media con Pedro inclusive me habían encerrado la cárcel se cierra a las cuatro en punto porque la visita termina a esa hora y yo me había quedado adentro y como me había quedado adentro no podía salir y cuando me escuchan que estaba pateando la puerta ¿saben quién salió? salió Alejandro Toledo Manrique salió también estaba con tres abogados ahí salieron los tres abogados porque dirían que loco está pateando la cárcel y también salió Pedro así que nos hemos hemos estado Pedro Castillo Torones Alejandro Toledo Manrique sus tres abogados y Guillermo Oliveira Díaz eso es muy anecdótico eso ha sido esta tarde tipo cuatro y media de la tarde por eso que estoy almorzando me despido Pavel doctor doctor solo y me despido un punto más nada más miren doctor los comentarios en general en gran mayoría en casi un 90% están digamos felices porque usted va a ser parte ahora del equipo de defensa pero también le pide doctor por favor todos con eso en su personalidad que le tenga paciencia los demás abogados nos dicen por acá que trate de coordinar con los demás abogados y que sea la unidad doctor eso es lo que es la petición general están muy agradecidos con lo que nos comenta ahora y directamente doctor la unidad y muchísimas gracias por estar ahora en el programa y por darnos esta entrevista exclusiva muchas gracias doctor Guillermo Oliveira Díaz igualmente ustedes buenas horas hasta luego bueno amigos como han visto el doctor Olivera Díaz ustedes saquen su conclusión como siempre decimos algo curioso que a veces en este momento muy tensos lo que ha comentado el último Alejandro Tolera sale ahí uno se imagina borracho pero son cosas de la vida parte humana pero lo importante es que el doctor Guillermo Oliveira ha visitado al presidente Castillo ha conversado y también ha mencionado temas importantes que pues hay posibilidad de que haya coordinaciones para la defensa del presidente Pedro Castillo frente a los abogados que ha conformado la señora Dina Bolorte que es abogado constitucionalista los que defendieron la idea que hubo fraude eso es increíble increíble un grupo de abogados que se han vendido como lo la última Coca-Cola del desierto un grupo de abogados que se han vendido como las eminencias en derecho y que esos abogados han estado apoyando a Keiko Fujimori han estado gritando fraude fraude a nuestro voto popular esos mismos abogados han dicho que la lista de Pedro Castillo no era válida o sea que Dina Bolorte que Pedro Castillo y demás no era válida ahora esos mismos sinvergüenzas esos mismos sinvergüenzas ahora reconociendo y ahora no que no había habido un fraude apoyan a Dina Bolorte primero su jefa ¿no? sinvergüenzas Keiko Fujimori reconoció como presidenta legítima rechazando a Petro y al presidente de México y ahora lo facilita abogados como Oscar Oviola Aníbal Quiroga Blum Blum Ernesto Blum que le liberó a Keiko Fujimori en el Tribunal Constitucional entonces cuando decimos que estamos frente poderes económicos y jurídicos pues sabemos a qué tenemos que enfrentar y buena hora que el doctor Guillermo Olivera que se haya sumado y sobre todo desde aquí tratamos de que sea la unidad de todos los juristas incluido el doctor Aníbal Torres porque también hay coincidencias en cuanto la definición y el señalamiento como es que el Congreso de la República ha vacado de forma arbitraria inconstitucional y eso es lo que ha generado caos social que nos ha traído Dina Boluarte y toda la derecha que ha perdido las elecciones 2021 a mí lo que me interesa hermanos es acá ya también directo es que hay que entender que hay contradicciones principales y en este caso nosotros como pueblo peruano debemos de buscar la unidad dejando de lado las diferencias que pueden haber que no es que vamos a ocultarlas ni vamos a mentir sobre ello hay diferencias pero los puntos principales es que estamos ante una mafia ante un arcoestado ante una dictadura militarizada genocida que como ya ven ustedes hermanos despotrica contra la población entonces ahora en este momento lo que por lo menos en mi caso personal de lo que ha declarado en exclusiva y le agradecemos al doctor Guillermo Olivera Díaz es el punto de que se suma con la experiencia con el conocimiento que él tiene al equipo del presidente Pedro Castillo ha pedido el presidente Castillo entonces lo que nosotros pediríamos de acá porque sé que el doctor Guillermo Olivera siempre ve los videos después igual es unámonos ustedes den la lucha digamos a nivel jurídico hagan todo el esfuerzo a nivel internacional con Guido Crochato Zafarón y Cayeran da una entrevista también muy importante nosotros vamos a seguir en las calles vamos a estar en las calles vamos a estar movilizados vamos a estar transmitiendo lógicamente la movilización la protesta hemos estado acá estamos en Puno felices de estar en Puno pero también con toda la responsabilidad que lo que significa estar en el corazón de la lucha así que compatriotas ahora es momento de cerrar filas todos los que buscamos una democracia real los que buscamos que se acabe de una vez por todas esta dictadura neoliberal que en este momento tiene como representante a Boloarte a un congreso vendepatria un congreso obstruccionista racista elitista que ya sabemos pues que las leyes que saca cada vez son más digamos escandalosas al servicio solamente de las élites y bueno pues para mí de verdad yo sí estoy entusiasmado porque sabemos la sapiencia a nivel de jurisprudencia que tiene el doctor Guillermo Olivera Díaz y pues que también los comentarios de diversos hermanos en el chat lo mencionan no solamente ahora sino antes entonces el doctor Guillermo Olivera Díaz ahora que se suma felicitaciones el presidente Castillo como usted mismo ve lo está recibiendo con los brazos abiertos para sumar para aportar para la unidad y entre todos los abogados poder compartir sus experiencias y a una sola liberación del presidente Castillo lógicamente también ver la manera de por ese lado porque todo está dialécticamente unido el derrocamiento de la usurpadora y lógicamente también el cierre de ese congreso el Timoteo de la usurpadora de la usurpadora